De la Catedral Católica Apostólica Ortodoxa de San Pascual, Bailón, se han eliminado prácticas que no comulgan con el Evangelio, ligadas al oscurantismo. Los frailes, cuando vinieron a fundar esta iglesia como tal, ya estaba esa creencia, ya estaba la rameada, la limpia con la albahaca. Y luego se desataron otras cosas que no iban a acuerdos con las enseñanzas evangélicas, pero se han desterrado de aquí. Pues hemos hecho una limpia tremenda de tantas cosas que sí hubieron. No puedo negar lo que se aconteció, como en la iglesia tampoco puede negar la Inquisición y tantas otras barbaridades. Tampoco podemos negar que sea un momento de oscurantismo aquí. En esta iglesia, que impulsa fuerte los usos y costumbres, permanece la limpia o rameada, que es una práctica distintiva de la comunidad soque y que su orientación tiene que ver más con la fe. Sigue prevaleciendo lo que es la limpia, pero es una creencia soca, que no es el único lugar donde se hace. A este templo lo han asociado con prácticas o rituales, pero si lo hacen es con fines turísticos. Y aunque el arzobispo reconoce que alguna vez ocurrieron, aclaró que ya los eliminaron. La desinformación hace que la gente suponga e invente lo que no saben, como hacen algunos guías de turistas, lo que no saben lo inventan. Entonces, muchas personas, por el desconocimiento de quiénes somos, de quién es San Pascual Bailón, de cómo nos dirigimos o cómo somos acá en la iglesia, inventan cosas, su posición. Fray Rogelio Carrillo invitó a la ciudadanía a visitar el templo ubicado en la Sexta Poniente y Cuarta Sur de Tuxtla y cerciorarse de forma directa de las acciones de fe que se desarrollan. O sea, me gustaría más que vinieran. Y muchas personas vienen con eso, hasta con temor, que les han infundido. No, no vayas allá porque allá está el diablo. Pues, yo no lo he visto. Llevo años acá y no lo he visto. Entonces, vienen y dicen, no, pues no es lo que me dijeron. Me echaban temor de que no viniera aquí. Me siento muy a gusto acá. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Alerta Chiapas.